Volver al Real Madrid es algo siempre especial, porque siempre la he considerado mi casa. Es mi primer recuerdo del mundo profesional, donde crecí, donde me formé, donde se moldeó seguramente gran parte de lo que ahora soy. Y volver como entrenador del primer equipo es algo tremendamente precioso, y también un acto de responsabilidad, de ilusión y de emoción. Las tres cosas se mezclan y se deben de mezclar, sabiendo que venimos al mejor club del mundo, donde hay más exigencia del mundo, estando absolutamente convencidos de estar a la altura de esa exigencia y empezar a trabajar por el primer título que tenemos el 15 de agosto en la Supercopa Antigua. Al final, entrenar tiene muchas similitudes en lo que se refiere al trabajo de campo en todos los equipos, pero los contextos, los matices existen y el Madrid tiene en su plantilla de los jugadores mejores del mundo, evidentemente. Tiene una plantilla magnífica, de una grandísima exposición y también el propio club en sí. Lógicamente un entrenador tiene que entender eso, tiene que saber lo que representa y tiene que mezclar tanto el trabajo que quiere y debe de hacer en el campo como con la representación que el club obliga a un entrenador y también a los propios jugadores. Yo creo que todo ese matiz y ese barniz que tiene que tener un entrenador de Madrid siempre va a estar presente, pero al final el objetivo es hacer un gran equipo. Para hacer un gran equipo hay que entrenar mucho, hay que tener muy claro cómo, de qué manera, en qué aspectos y ahí es donde ahondaremos y donde insistiremos porque entendemos que es la manera de potenciar toda la calidad individual que sin ninguna duda tenemos. En el Real Madrid es difícil, que no te guste algo. Primero, a margen de... me gusta hasta el himno, es decir, te gusta todo, pero tiene una magnífica plantilla, creo que está dirigida magníficamente, he estado en Valdeebas, no hay palabras para definir Valdeebas. A mí me gusta todo el Real Madrid, pero evidentemente al final vamos centrándonos en el trabajo del entrenador, creo que vamos a tener una plantilla muy buena, al margen de que es lo que pase en estos matices, que habrá matices y situaciones que se irán solucionando en estas semanas, tendremos una plantilla buena, buenísima, preparada para poder afrontar todos los retos con las máximas delancias. Yo creo que soy una persona que quiere mejorar permanentemente y es lo que trato de transmitir a mis equipos, todos tenemos que querer mejorar permanentemente, todos podemos mejorar permanentemente y creo que es un estado fantástico para cualquier profesional, el estado de la mejora, de querer ser mejor jugador, yo mejor entrenador, como equipo querer ser el mejor equipo cada vez, para eso lo que necesitamos es ese compromiso, esa pasión que un jugador del Real Madrid debe sentir y que seguro que la siente y esa generosidad con el trabajo y el objetivo colectivo. Magnífica, es la primera etapa de jugar del Castilla, pues me dibujo una sonrisa en la cara porque es la época que llegamos a Madrid con 18 años, haciendo la mili, un montón de anécdotas evidentemente, con un Real Madrid que transmitía esos valores de los que todo el mundo habla y que los sentíamos permanentemente en cada acto, en cada acto del club, en cada acto de cualquier persona que trabajara y bueno, eso te da carácter, te forja el carácter y te forja también seguramente el futuro. Lo recuerdo de esa manera. Luego tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores, tuve también la suerte, es por una afección, de volver al primer equipo. Desde otra época ya eres jugador del primer equipo, debutas del primer equipo y luego posteriormente, después de un película amplio, vuelvo como entrenador de Castilla, que fue una oportunidad también magnífica, una experiencia genial, conociendo a muchos chavales de la cantera, los conocemos anteriormente también, también hicimos creo que un trabajo interesante y luego ya después de muchas vueltas estoy ahora llegando como entrenador del primer equipo. En definitiva, he pasado por muchas situaciones dentro del club y esta última es la que cierra un poco el círculo del contramundo, del entrenador. Conocer el club, conocer la esencia, conocer lo que es el madridismo, lo que el madridismo exige y demanda, aparte de ganar, demanda una serie de códigos que yo creo que hay que tenerlos siempre muy muy presentes, creo que es muy importante. El Madrid está incluido del madridismo y madridistas y lógicamente los entrenadores no podemos estar ajenos a esa realidad y también trataremos dentro de lo posible de transmitir esa sensación que el jugador del Real Madrid tiene que sentir y que seguro que en muchísimos casos de gente que lleva muchos años la siente y la transmite, no tengo ninguna duda. Gracias por ver el video.